Hola, 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 hola. Buenas noches a todos, damos comienzo a la conferencia de prensa de Facundo Saba. La primera pregunta ya lo hice bien, Chini. Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sensación deja este primer triunfo en la Copa de la Liga, jugando de local después de muchas adversidades, pero con cosas positivas seguramente que se venían dando en los partidos? ¿Faltaba solo el triunfo? ¿Era necesario esto? ¿Con qué expectativas te vas de cara al futuro? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Sí, contento, contento porque creo que merecíamos, por lo que hicimos en los partidos anteriores, en este también, me decíamos ganar, yo hablaba con los muchachos una semana que me decía, estén tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien, más allá de los resultados, por supuesto que si no ganás porque algo no haces del todo bien, no es que hacíamos el 100% de las cosas bien, como nos pasó hoy, teníamos problemas en las pelotas paradas, que lo volvimos a tener, trabajamos, pero indudablemente hay que seguir trabajándolo. En los partidos anteriores también, cada vez que nos llegaron nos hicieron gol, excepto el de Talleres, el resto de los partidos, no recuerdo una atajada de arquero nuestro, porque cada vez que nos llegan o un tiro afuera, o sea, situaciones de peligro los rivales no nos generan, solo cuando nos convierten. Y bueno, hoy pudimos hacer un gol más que ellos, que era lo que necesitábamos. Y tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero muy contentos porque el equipo, los jugadores se brindan en todo momento, se entregan en cada entrenamiento, en cada partido, dan todo lo mejor de sí que tienen. También, hacemos goles, cosa que cuando yo llegué, creo que había, no sé cuántos partidos había que no hacían gol, habían hecho solo un gol en todos los partidos, 8, 9, no me acuerdo. Y hacemos muchos goles, generamos muchas situaciones de gol, hoy podíamos haber hecho algún gol más. Y así fueron todos los partidos que jugamos, incluso el de Talleres también. Así que la verdad que estoy muy contento con, más allá del resultado que es bueno, que necesitábamos ganar con el proceso que estamos haciendo porque sentimos que los jugadores hacen las cosas muy bien en cada entrenamiento. Nosotros nos sentimos identificados con la manera que ellos son como grupo, lo dije otro día, que son como entrenan. Nos encanta verlos entrenar porque dan al 100 en cada entrenamiento a todos. Hoy se volvió a ver que los que están en el banco están como jugando el partido mientras están en el banco, lo juegan en cada entrenamiento también. Le hacen una competencia muy difícil a los que están jugando de entrada. Y me da como hasta lástima dejarlo a algunos que no puedan jugar porque creo que todos se merecen jugar. Del primero al último jugador que tenemos en el plantel, por cómo entrenan, cómo superan las adversidades de no jugar, de no ser elegidos entre los 11 o entre los 5 que entran. Para el jugador de fútbol yo que lo viví porque sé lo que se siente cuando uno es suplente o cuando te sacan o cuando no entra o cuando quedas afuera del banco. Las viví todas, pero no me la contaron. Yo sé el sentimiento que ellos tienen. Y la verdad que admiro la humildad con la que trabajan y los maduros que son, más allá de que algunos tienen 18, 19, 20, 21 años. Así que siempre se los digo a ellos que los felicito. Y para nosotros es mucho más fácil trabajar con jugadores de estas características que otro que por ahí está uno, dos, tres días enojado porque por ahí no jugó, que suele pasar también, y que tenemos que andar atrás poniendo energía para levantarlo. Acá es increíble, pero se quieren superar y mejorar día a día, más allá de que algunos no jueguen tanto. Entonces creo que eso es un poco la base de lo que estamos logrando, de lo que logra este grupo, porque es un grupo que el que no juega, apoya al que juega. Y eso la verdad que habla de una madurez muy grande como grupo. Facundo, acá atrás, Maxi Fernández para Palabra Autorizada. Bueno, felicitarte por el primer triunfo en el torneo. Quería saber qué es lo que recastabas, cuáles fueron los puntos más altos que podés destacar hoy del equipo. Y qué podés decirnos de Mateo Bajamich, que con tu llegada lo empezaste a ratificar dentro del once y está devolviéndote la confianza con goles. Y si creés que fue obviamente una de las mejores producciones futbolísticas que viste del equipo. Futbolísticamente, yo veo un equipo muy seguro. Sinceramente un equipo que es muy difícil generar situaciones de gol. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y después que generamos muchas situaciones de gol. Y por el momento jugamos muy bien, con intención de todo, que la cancha realmente nos ayuda a poder jugar mejor de lo que nosotros queremos, porque hay que mejorarla, como también el campo de entrenamiento, que es algo que ya hablé con los dirigentes y lo que ellos están ocupando. Pero sí, tenemos intenciones de jugar muy bien al fútbol. Y cuando hay que jugar largo, también jugamos largo. Cuando tenemos que defender los once juntos, defendemos los once juntos. Y eso también es algo lindo. Que ves que cuando estamos atacando, están los defensores. Algunos, capaz, que los centrales, buscando al nueve de ellos, que está más cercano, cerca del área de ellos. Y cuando estamos defendiendo, ves que están todos cerca de nuestra área defendiendo los once jugadores. Entonces, eso también habla de lo que es este equipo como grupo. Y por qué también creo que estamos teniendo un buen juego más allá de los resultados. Y esto lo digo hoy, lo digo hoy que ganamos, y lo dije en los partidos anteriores, que por ahí no ganábamos. Aunque bueno, ganamos la Copa Argentina también con la solvencia que venimos teniendo. Así que creo que la seguridad que tenemos a nivel defensivo es muy buena y eso nos posibilita después ir para adelante con confianza porque, bueno, sabemos que atrás estamos firmes. ¿Sobre Mateo? ¿Sobre Bajamich? ¿Qué podés? Sobre Mateo, bueno, contento por él y con el otro Mateo también que entró hoy, o con cualquier jugador que entra, la verdad que responde muy bien. No sé, estoy con Tommy que entró contra el defensor de Belgrano y hizo dos goles. O sea, Joaquín que hoy entró y hizo un partidazo. Era el que antes del partido decía, vamos todo para adelante, lo que nos jugamos, ayudamos. O sea, es un equipo creo que del cual yo personalmente me siento muy identificado a nivel individual y a nivel grupal. Gracias. ¿Qué tal, Facundo? Alejandro Condorio de los primeros. Preguntarte, bueno, desde que llegaste se notó un cambio y lo ofensivo, por lo menos en la actitud más allá de los resultados. Y se resume esto quizás en el segundo gol, Lagos que se proyecta lateral y gol del otro lateral. ¿Esa es la idea, soltar mucho a los laterales o es producto de que la vocación ofensiva de ellos, de los jugadores? No, no. La idea, trabajamos sobre esas ideas que ellos tienen la necesidad y la obligación de hacer eso lo que vienen haciendo. Y después nosotros lo podemos hacer porque sabemos que son jugadores con características buenas para hacer eso también. Si tuviese otro tiro de jugador, le diría, no, mejor que atacar o atacar más por este lado, que vaya más por afuera, en vez de ir por afuera, que vaya al otro jugador por afuera. Pero vemos que son jugadores que juegan muy bien con la pelota, que llegan muy bien, que les gusta hacer goles, porque lo vemos en los entrenamientos. Y bueno, los aprovechamos. Y eso hace que el rival también está preocupado porque ellos atacan bien y tienen que marcarlos. Y también hay un trabajo de que ellos puedan ir tranquilos de ataque porque sabemos que va a haber uno cubriéndolo. Entonces trabajamos mucho sobre eso, como nos pasó en el partido con Talleres. El partido con Talleres fue un aprendizaje muy grande para nosotros porque atacaban lateral y que no nos seguía Sosa, quedaba colgado ahí y no lo íbamos a marcar. Y la pelota venía hacia él porque no terminábamos la jugada y nos generaban situaciones de gol. Bueno, eso no nos pasó más después de ese partido. Son cosas que también el tiempo y el trabajo te van dando para mejorar. Así que bueno. Y después otra cosa que la gente. La gente hoy como nos apoyó, como nos llevó para adelante, como nos empujó, como nos alentó. Así que bueno, agradecerle el nombre mío y los jugadores porque están siendo muy importantes para nosotros como equipo. Facundo, ¿qué tal? Aquí a tu izquierda. Emiliano Blanco para D10 por Canal 10 en vivo. Te quería consultar porque justamente mencionabas que ha habido un crecimiento, que has logrado encontrar el gol con el equipo desde tu llegada. Te quería consultar por lo defensivo y sobre todo por el arquero en este último rendimiento. Las rachas se entienden en el fútbol, pero la realidad es que dos tiros, dos goles el día de hoy. Sí, pero vos ves los goles, lo tuvimos viendo los goles y qué querés que haga los goles. No tuvo mucho para hacer en los goles. El segundo le pasa dos metros y el primero se la peina por el palo. Muy difícil. O sea, hoy no tuvo nada que ver en los goles. Se construye ahora desde la cabeza, desde mantener... Seguimos. Y defensivamente no recuerdo hoy otra situación de gol que hayan tenido ellos. Como no recuerdo con Banfield, excepto los tres goles, como no recuerdo con Independiente de Rivadavia, como... ¿Qué otro partido? Como no recuerdo, Defensor de Belgrano. No recuerdo... No nos genera situación de gol. Si el arquero no tiene ni posibilidad de tapar un tiro, porque no nos patean al arco. Cada vez que nos llegan, nos hace goles. Increíble. Tenemos hasta esas desgracias. No nos podemos descuidar nada porque, bueno, esto ya va a pasar. Son cuestiones de rachas, no más. Como era la racha de este equipo de no hacer goles. Así que, con la seguridad que tenemos defensiva, esto que nos viene pasando, seguramente nos va a dejar de pasar en algún momento. Acá Facundo, buenas tardes. Emince Ortiz, para Fútbol 930 del EB7. Mi pregunta va más puntual a lo que fueron los resultados, si bien Atlético, en los últimos partidos, se vio que quiso mantener el resultado positivo, pero no se le venía dando. Hoy se le dio. ¿Eso se debe a todo el esfuerzo de lo trabajado durante la semana? Y también otra de las preguntas es, si este es el camino que querés trazar para lo que le resta del próximo campeonato. Sí, bueno, un poco lo que expliqué con las otras preguntas de tus compañeros. Estamos de buen camino. En la semana los jueves trabajan muy bien. Los veo muy concentrados. Los vemos muy serios. Pero también cuando hay lugar para divertirse, también es un equipo y un grupo divertido. La verdad que yo les dije otro día, nos sentimos nosotros como cuerpo técnico, cada mañana con muchas ganas de ir a entrenar, porque nos hace muy fácil, porque nos gusta, y nos sentimos realmente muy identificados de la forma que son ellos. Así que, bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál fue? No me acuerdo. Y lo de, con respecto, si este es el camino para que haya... Ah, sí, sí, sí. Por supuesto que es el camino. Ya pudimos ganar, que era lo que necesitábamos. Y seguí de esta manera, jugando de esta manera, que seguramente van a venir mucho más triunfo. Cristóbal, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.